Aquí estoy Me llevaste al fracaso Y hoy arrastro esta amargura Que me agobia sin piedad Bien recuerdo aquella noche Que en mis brazos locamente Me juraste no mirarme Ni seguirme hasta morir Pero todo era mentira Y te creí ciegamente Ya ves que todo lo olvidaste Y yo apuro mi sufrir Quien no hubiera presentido Que eran falsas tus promesas Que en años y pensioneras Llegabas hasta mi Para gastarte mi dinero Y pagarme con tristeza Aquí estoy pobre y vencido Porque todo lo perdí Te juro que yo no puedo olvidarte un solo instante Que tu sombra me persigue con macabra obstinación Y pa' más supe después Que tenías otro amor Que te va a comprar cariño Y lo darte el corazón Mientras marches por la vida Con tu marquírica sombra Cada vez que te recuerdes Lanzaré una maldición Me abriré una maldición Me abriré el pecho a pedazos Si mi corazón te nombra Ya estoy harto de esta pena Que me causa tu obsesión He pretendido olvidarte Pero fue en vano mi intenso Esta obsesión me atormenta Con su cruel preocupación Y presiento que algún día Por mi vieja lo lamento Para poder olvidarte Me partiré el corazón